¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De hecho Volkswagen Group le metió una lana a Rimac Cosa que se ha empezado a traducir en Porsche Cosa que le va a salpicar a Bugatti Y empiezan a mover hilos con Cupra también Estos weys vienen duro Empezando desde ceros en su totalidad Todo ha sido desarrollado específicamente para este coche No hay nada de otras marcas involucrado Y no solo eso Ni siquiera carga nada que hayan tenido sus antecesores Como el Concept One Cosa que honestamente yo también haría Después de que uno de los periodistas automotrices más pesados del planeta Casi se mata en uno de tus coches Monocasco en fibra de carbono puesto a prueba Y que generó 70 mil metros newton por grado O ángulo Y antes de que parezca que me quiero ver nalga Honestamente yo tampoco sabía que significaba esto Hasta que dándole una rascadita le traduzco al español Es el monocasco más grande y con menos dureza torsional Que se haya implementado en un coche Cosa que evidentemente se va a traducir en resultados en curvas Cuatro motores eléctricos, dos por eje Y cada par con transmisión propia Aunque a su vez cada llanta gira de manera independiente Por ende podemos decir que tiene un motor por cada llanta A pesar de que no está pegado a tales Y el software es el que se encarga de aventar el torque necesario De manera individual a cada una O bien, si fueras un psicópata Podrías escoger que solo fuera tracción delantera Y si todo está bien en casa Puedes escoger solo tracción trasera O las cuatro Viendo cosas como esta Me queda claro que nosotros juramos Que estamos al borde de la tecnología Cuando en realidad se vuelve evidente Que apenas vamos empezando damas y caballeros Hoy estamos llorando por la gasolina Porque va de salida Pero en algún momento un güey en carreta lloró Porque ya no se iban a usar caballos Así es que a punta de madrazos Hay que entender Que apenas vamos empezando Y mente abierta siempre damas y caballeros Pues dudo te moleste mucho Cuando el día Que tu coche haga dos segundos de cero a cien llegue No vas a llorar tanto güey Vas a decir bueno esto está padre güey Aunque no haga ruido Espero Y esta madre acelera tan fuerte Que si fuera tracción trasera Iba a decir que haría caballitos Pero este pedo ya haría mortales Para atrás en su propio eje güey Cosa que si lo escuchas así en seco Suena exagerada Pero cuando te cuente Que el coche eroga 1914 caballos de fuerza Puede Que te cambie un poquito la carita güey Güey es un huevo ¿Cuál chiron? ¿Cuál cuen? ¿Y dos mil caballos de fuerza de agencia? ¿Y solo te tengo que firmar mi alma? Echen ese contrato Por dos millones de dólares Que si somos objetivos No es tanta lana Para dicho tren motriz Y se entiende Que no todo es motorización Ni andar hecho la chingada Hay mil factores más involucrados Pero si Si escuchaste cuando dije Dos mil caballos de fuerza de agencia Y si güey Con dos millones de dólares Yo también compraba Cuatro carvents Y los hago a tu intervuelos Encima uno arriba de otro Y van a andar más rápido Si güey Ya no sabemos tus pinches de memoria Pero dos mil caballos eléctricos En un coche de producción limitado A ciento cincuenta unidades Y por esa lana No que sí que es una ganga Pero Es una ganga Ese caballaje y configuración De tren motriz Cualquier otra marca Tipo Cueni o Bugatti Te lo estaría torando En cuatro o cinco millones de dólares Güey Ahora Me duele un poquito decir esto Porque me está gustando Un chino en nevera Pero en teoría El Tesla Roadster Hará lo mismo Por doscientos o doscientos Cincuenta mil dólares Güey Cosa que se traduce En menos de un octavo El precio en nevera Cuando este ya estaba siendo barato Junto a sus oponentes Si Tesla sí se aplica Ese sería un sumo y digno Cogidón a cualquier tipo de competencia Aunque ya he sabido Que Tesla empieza a perder Un poco de aceleración Cuando su batería baja Al setenta y cinco por ciento Y dice Rimac Que a ellos no les pasa eso Pero bueno El tiempo lo dirá Pues claramente es un tema En el que el humano Sigue en pañales Y de manera literal Seguimos siendo Bambi Con el tema Güey Por lo pronto Rimac Es la única propuesta disponible Que por cierto Güey Por ser croata En realidad Se debería de pronunciar Rimacs Una lluviesita de specs Menos de dos segundos De cero a cien Ocho punto seis segundos En el cuarto de milla Y once segundos De cero a trescientos kilómetros Por hora Tope de velocidad Mayor a cuatrocientos kilómetros Por hora Güey Regrésale Y escucha ese pedo otra vez El coche tiene un sistema Encabezado por un cerebro De NVIDIA Que es esta marca De tarjetas de video Que por cierto Me urge una huevuda Para editar estos videos Por favor gracias Me la mandan a mi casa Pero el punto es que Dependiendo de la pista En la que estés Va memorizando Y analizando tus movimientos Para que a las X vueltas El sistema de infotainment Te va desplegando Con un pequeño delay A propósito Cómo trazar la curva De mejor manera Y así puedas mejorar Tus tiempos en pista Literal cual gran turismo Forza Güey Ay sí Alex Pero no mames ¿Ustedes cuándo Me voy a llevar Mi Rimac a Nürburgring? Nunca güey Gracias Bueno pues para ti Mi querido espectador Con dos millones de dólares Pero sin la posibilidad De ir a Alemania El nevera puede memorizar El nevera puede memorizar Cualquier trazo Que le indiques Aún así sea Tu pistita de go-karts En el jardín Y volviendo a la objetividad Ya no sé si me gustó Tanto eso güey Que una computadora Te resuelva tus trazos No me es tan Llenador Aunque a su vez También puede ser buena escuela No sé Supongo es Cuestión de percepción ¿Cómo ven mis hermanos? ¿Les lateo? Déjenme en los comentarios Que sí y que no No se les olvide La campanita de suscripción Que así es como Me invitas Michelita Si es que te gustó este video Yo te lo agradecería mucho A ver yo soy Alex Urrique Siempre es un gusto Estratosférico Estar aquí con ustedes Les mando un abracito Y los TKM Los quiero más que menos Peace